...tendrían que dar muchas respuestas los panistas, no sé si ya lo comentaste, por cierto Toño, discúlpenme que como va uno en tránsito, estaba viendo la contaminación, con razón estamos en contingencia, no se alcanza ni a distinguir bien el soldado, el sol, está fuerte la contaminación, en la Ciudad de México estamos al pendiente para que las cosas mejoren, en la capital del mundo, en la jungla, en donde encuentras lo mejor y lo peor del mundo, diría Facundo Cabral, que en paz descanse, mi querido Toño, en Puebla, mandé. Amigo tuyo, Facundo Cabral, quien bueno, pues extrañamos mucho, no solo como músico, sino como filósofo, ¿no? Así que... Claro, oye, te decía lo de Puebla, no sé si ya lo abordaste, pero lo de Puebla... ¿El padrecito culebro? ¿Te refieres a lo del padrecito culebro? No, me refiero a los políticos culebras, viste que encontraron un almacén que todo parece indicar que se está usando para... Puebla... ...de los candidatos del PAN, PRI, PRD, o sea, guerra sucia contra Morena, contra... ...contra Pepe Chedraui, pues, para promover el voto por Eduardo Rivera, el candidato del PAN, PRI, PRD, o Mario Riestra, candidato a la capital de Puebla, por esa misma denominación, guerra sucia, en serio, contra Morena y sus candidatos como Alejandro Armenta por la gubernatura y Pepe Chedraui por la capital. ¿Viste este video? Si no, suéltalo, David. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el responsable? Ahorita ya no hay responsables, pero todos estaban aquí en el caso del camión, nos trajeron a un domicilio particular, y no debería de ser. ¿Quién está? pidiendo ah 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 Se desató la tracalera, mi querido Toño, y luego todavía por ahí hay un testimonio de una señora que creo que es la pobre, la que es carne de cañón por parte de los malandros que puedan estar usando recursos del Ayuntamiento de Puebla gobernado por el PAN para intervenir o interferir en el proceso electoral. No sé si tenga el video, esa señora, sí. Y ya a la mañana soy a la escuela y ya me dijo, su comadre, vete de costa de defensa. Digo, ay, no, comadre. Vete, ¿cuánto que te la dan? Lo dije y ya vine. Les avisaron. Les avisaron. Dice que ya hablaron. ¿Por qué la dijeron? De la presidencia igual, les avisaron. ¿Y hoy mismo o desde ahí ya les habían dicho? Dice que ya le avisaron desde anoche. Dice que ya les avisaron desde anoche. Que hoy llegaban. Sí, hoy llegaban. Y yo ya vine a Franca y ese tiempo, como a las antes, ya estaba allá. De ahí les dan una por familia. Supongo que una. ¿De qué se trata esto, Toño? Repartidero de despensas a dos semanas de las elecciones por parte del gobierno de Puebla Capital. Del PAN, ¿eh? Del PAN. ¿De qué se trata esto? Pues, y además de todo, yo quiero hacer un llamado a las autoridades judiciales porque los delitos electorales ya son delitos graves. Delitos que alcanzan efectivamente, pues, la prisión preventiva oficiosa. Hoy les voy a pedir que utilicen siempre su discreción. En el caso de las personas a las que les van a intentar enjaretar esto, que es como esta señora humilde, que pues no la debe ni la teme, que pues seguramente va a estar acusada junto con otros de un delito electoral que en todo caso se tendría que buscar, cuestionar al candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, perdón, y al candidato a la presidencia municipal de la capital de Puebla, de Puebla, de la heroica Puebla de Zaragoza, Mario Riestra, Vicente. Oye. Sí, y los funcionarios, los funcionarios de gobierno, ¿no? Sí, 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 los funcionarios de gobierno, otra cosa. Te digo que no solamente están de esta forma haciendo trampa, no solamente están con lo de las despensas como siempre, como los mapaches electorales siempre lo han hecho. Bueno, no quiero que se nos pase lo del padrecito culero ese en Puebla también, que hace un llamado a que voten por Xochitl Galvez, puesto que... ¿Qué qué? Sí, 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 no sabes, no escuchaste que hay otro padrecito que metió la sotana de nombre Rafael Pacheco, ahí en Coatlacingo, Puebla, durante la misa, dijo que si pierde su candidata, les van a quitar las casas a sus feligreses. ¿Qué qué? A ver, a ver, a ver, yo pensé que era el mismo arzobispo, el de Guadalajara. ¿Esto es en Puebla? Esto es en Puebla. Se reporta que es en Coatlacingo, Puebla, entonces... ¿Y la autoridad electoral qué hace o qué dice al respecto? Bueno, ya deja tú la autoridad electoral, la autoridad religiosa. Estos no tienen perdón de Dios. A ver, Toño, a ver, Don David, muéstremelo, por favor. Dando problemas muy difíciles. Estamos a punto de perder la patria. Eso no sale en televisión. No sale en televisión por eso. Mucha gente no lo sabe. Gracias. Estamos a punto de perder la patria. De perder nuestra libertad y ser sometidos a una voluntad. Que Diosito nos ayude. Porque las leyes de nuevo partido que nos quieren imponer ya están. Y si van a ir con él, si pierden nuestra candidata, ya pierden nuestra papá. Ya están las leyes de la ciudad de México. Se pierden todas las propiedades. Tanto que el Estado ha sido la casa, el contrario, el corazón de Europa, y si van a pasar y vivir en ella, pero ya no va a ser tuya. Así tiene la concesión, pero ya no va a ser tuya. No vas a poder vender ni heredar concesión. No, 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 no. Esto es asqueroso. Esto es asqueroso. La verdad. Estar jugando o aprovechándose del miedo de la gente, de la ignorancia de muchos. No, no, no. Al rato van a decir que también Claudia Sheinbaum come niños, mi querido Toño. No, y ¿sabes qué, Vicente? Veo en las caras de los feligreses de este, pues, es cura que mete la sotana ahí en la elección, viéndolo con, pues, con disgusto, con cuestionamiento, como, ay, otra vez este pinche padrecito haciendo sus mamadas o diciendo sus mamadas. Es decir, si tú te fijas, la gente que lo ve está como, híjole, pues, sí, lo que usted diga, padrecito, pero, pero yo. De hecho, hay que, de hecho, hay que reconocer la valentía de quien graba, Toño. Bueno, así es, y que lo comparte, ¿no? Esto es, por eso te lo digo. Esto, mira, nuestra queridísima miembro de esta audiencia, Gelito Reséndiz, ella constantemente participa en La Voz del Pueblo, nos habla de cómo es que esto se repite en varias partes, en varias iglesias, en varias homilías, con varios curas, una y otra vez en México, pero, pues, ¿cómo es? A ver, a los culeros. Exactamente, aunque seamos católicos, aunque estemos, pues, por supuesto, comprometidos con nuestra fe y amemos a Dios, no somos estúpidos, y al escuchar este tipo de homilías y este tipo de pendejadas por parte de un cura de la ultraderecha que está pidiendo votar por una señora cuya hermana es una secuestradora y que ayer el hijo de una de las víctimas nos da a conocer a quien sin censura que ella encubrió a esa secuestradora, pues, la gente, te digo, se da cuenta de este tipo de circunstancias y por eso los graba, por eso los exhiben, por eso estas caras largas ante los planteamientos muy pendejos de este, pues, este demonio. No, no, no hay otra forma de catalogarlo. Es un demonio, no tendría por qué estar metiéndose en la elección. Yo le he dicho una y otra vez, creo que como seres humanos, más allá de ministros de culto, como seres humanos, pues, todos tenemos en México y en varias partes del mundo nuestro derecho garantizado a la libertad de expresión. Y a pesar de que se ha planteado una y otra vez que los sacerdotes, los ministros de culto no deberían meterse en cuestiones políticas, considero que si lo van a hacer de alguna u otra forma es para cuidar a su rebaño, es para apoyar a la gente y para estar del lado correcto de la historia, no para mentirles con que les van a quitar sus propiedades, les van a quitar sus casas, dice este cabrón, ¿no? Un demonio, es un demonio lo que es, no es un padre, es un demonio. Pues yo invito a este padrecito a que le pida a Xochitl Gálvez que vaya a confesión. Ahí se las dejo de tarea. Y luego acabo de pasar un espectacular de Xochitl Gálvez que dice por un México sin miedo. No, perdón Xochitl, pero con estos padrecitos y con los señalamientos en tu contra, ¿sí? Con tu hijo queriendo golpear policías, pedo. No, qué miedo, con mucho respeto, qué miedo. Mi querido Toño, voy llegando ya a la entrevista que tengo pactada. Más adelante, más tarde, les doy detalles de esta entrevista. Por cierto, ya tienes una entrevista que grabamos ayer con el doctor Santiago Nieto que está enfrentando el cerco mediático en Querétaro, pero les puso una chinga, ultra mega chinga. Te estamos perdiendo, Vicente, te estamos perdiendo. Pero efectivamente tenemos una entrevista interesantísima con el doctor Santiago Nieto, candidato Morena y sus aliados a una senaduría ahí en Querétaro. Y bueno, se la estaremos proyectando con mucho gusto unos momentos más. Vamos a intentar restablecer, pero efectivamente Vicente está llegando ya a una entrevista. Nos atacan mucho a usted, su servidor y a Vicente, ¿no? A veces porque de pronto pues estamos del tingo al tango y etcétera. Sepa que Vicente anda pues trasladándose, como bien le planteaba yo por ahí, por los caminos de Dios, ahí sí, ¿no? Buscando llevarle a usted las mejores entrevistas, lo que verdaderamente está pasando. Sepa que aquí todo lo revisamos con rigor periodístico. Todas las declaraciones las checamos. Nos llegan también declaraciones muy extrañas ahí que, pues por supuesto, o pitazos muy extraños que revisamos y que en algunas ocasiones no resultan reales. Pero no lo andamos difundiendo como pues este señor que se pone los pantalones de cuero y que sale a decir que le habían llegado unos videos y que ya los iba a poner, pero que después no los puso porque eran apócrifos. Bueno, pues si había el riesgo de que fueran apócrifos, ni siquiera lo mencionabas, pues, ¿no? Pero bueno, aquí en Sin Censura sí tenemos la suficiente ética periodística, la integridad para evitar este tipo de escollos, para que pues usted tenga la noticia de primera mano con todo el rigor periodístico de manera imparcial. Pero eso sí, eh, con nuestros comentarios muy subjetivos, ahí sí, nuestros comentarios van a ser muy subjetivos y le pedimos a usted que no nos crean a nosotros, eh. De hecho...